¿Estamos de 5 o'clock en el mañana? Sí, no, eso es, pero sí, él es bastante bueno. Es que ahora Glass, bueno, tiene la cadencia aumentada, que se la subieron, ya sabéis, hace bastante tiempo, bueno, bastante tiempo, hace ya unos días. Y luego el último cambio que pusieron, mira, está, mira, qué bien. ¡Hola! ¿Qué tal? Venga. El otro cambio que pusieron es que ahora ve a los personajes en amarillo, aunque esté en movimiento el señor Glass. Entonces hay que aprovecharle. ¿Y con qué llevo ya Glass? Pues con granadas, frag, porque yo soy así de chulo, ¿vale? Soy así de guay. Venga, pues vamos allá. Es la primera partida del día, o sea, que no esperéis que sea aquí Jesucristo, pero lo intentaremos, lo intentaremos. Vamos a hacer aquí Rappel. ¡Recarga! Glass. Madre mía, me he puesto el Glass amarillo, para que se vea bien, ¿no? Hoy estamos de amarillos. A la tiración de Glass. Vale, vamos a subir. Vamos a romper eso, para que se asusten. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser romper la hatch. La hatch con la cual, pues, no se ve nada, pero bueno, está rota, que eso siempre, pues, les hará sospechar. Y, no sé, entramos por lo que era antiguamente... Vamos a entrar por esta ventana. La verdad es que no sé a dónde era esta ventana. En plan, es para mí una sorpresa. Es un honor y satisfacción saber que no tengo ni idea de dónde estoy. Vale, vamos a meter un dron. Han sacado uno, de hecho. Ah, sí, está aquí el container. Joder. Vamos a romperlo, sí. ¡Qué susto me ha dado, compañero! Vale, vamos a cambiar la postura. Y... Ok. Esta ventana... Sí, esta ventana sí que estaba antes, pero... Estaba diferentemente posicionada, ¿eh? ¡Ay, mamá! Pero, bueno, estáis viendo la cadencia de Glass y que le seguía viendo en amarillo. Me ha asustado, ¿eh? De verdad os lo digo, que me ha asustado. ¿Tengo otro dron? No. ¿Y el otro? Tampoco. Estoy en la B. Vale, vamos a ver si de rebote... Vale, a ver ahora. Me lo va a parar un Jägger, pero bueno. Nada. ¡Venga, zoma! Que soy Glass. No voy a ir a por ti. Voy a por él. Me la... Joder, eso es... Me la juego. Venga, vale. Que la vida son dos días. Así que dan dos. Vais a ver cómo los veo amarillos. ¡Se les ve amarillos! ¿Lo habéis visto? Uy, qué bien. ¡Ay, que he fallado todo! Pero es que Glass vuelve a estar súper chetado. ¿Lo estáis viendo? O sea, la cadencia que tiene, el que vea en amarillo, se lo han vuelto... A ver. No es que se lo hayan vuelto a cargar, porque Glass yo creo que se lo cargaron cuando le quitaron... Bueno, cuando le pusieron los de las barras amarillas y tal. Lo han estado toqueteando un poco y ahora... No, hombre. Uy, madre. Pero bueno, ahora como lo han dejado, yo creo que vuelve a estar roto. Glass hubo una temporada que estaba rotísimo y ahora vuelve a estar así. O sea, ha estado roto dos veces. La vez que le pusieron lo de que veían amarillo y se podía mover y la vez que le han puesto... Ojalá, la verdad es que podría haber matado a la Valkyria. Me he tirado ahí como es casual y TS, me da igual, pero bueno. Y luego la vez que le pusieron... Bueno, la vez que... ¿Desde dónde lo han matado? Yo no lo he visto. ¿Dónde estaba? ¿En el baño metido? ¿Esquinao? Sí, en el baño esquinao. Bueno, lo he dicho. La vez que hicieron eso... En el cadáver de Wine. De que les pusieron lo de ver en amarillo y demás. Y luego la vez que salió. O sea, cuando salió el juego, Glass estaba rotísimo también. Yo no lo llegué a probar. Pero tengo entendido por unos clips que me pasasteis en el Top Jugadas cuando lo hacía. Vamos a coger al Glass, que está broken, ¿eh? Que mataba de un tiro. Donde dieses. Entonces estaba súper roto. Vamos con el Super Glass de nuevo. Lo he dicho. Super Glass mola también. Porque es que ahora no hace falta ser súper mega preciso. Que es un poco mi problema quizás en Rainbow Six. Que la precisión la tengo bastante mala. Porque viene a ser la estrategia y tal. Sí, todo guay. Se posicionarme, se timear. Todo eso guay. Pero la precisión falla. Entonces, bueno, ahora con el nuevo Glass no hay tanto problema. Oye, no me gusta que hayan puesto esta pared aquí. Que no, no me gusta. Ya está. Ese es el resumen. Venga, Dokaivik. Estás ahí con la boss Akoj a muerte. Todo el mundo probándola en el TS. Y bueno, hay muchos que me preguntáis. Que siempre lo veo en los comentarios. No los contesto porque son muchos. Pero me decís en plan siempre de tal. Ni igual, pero ¿por qué tú estás jugando con los nuevos personajes en el nuevo mapa? Es el TS, ¿vale? Esos que no os pasáis por mis directos. Pero bueno, es el TS. Que es... Bueno, los servidores de prueba, ¿no? De Rainbow Six. Entonces en PC los ponen para probar un poco el... Bueno, pues el mapa. Los nuevos personajes y todo. Y luego más adelante salen todas las plataformas. O sea, que es un poco el resumen. ¿Dónde están estos golfos? Voy a morir, pero vamos, que sí voy a morir. Madre mía, ¿cómo ha cambiado esto? Es que no sé ni dónde estoy. ¡Eh! Ahí, te pillé. ¡Oh! Me cago en la leche. Coño, es Matthew Jay, ¿eh? Está aquí Matthew Jay con nosotros. Y... ¿Será él? No, no creo. Bueno, tiene el amuleto de... Es Matthew Jay. Es que no sé. Coño, igual es Matthew Jay, ¿eh? Estoy un poco rayado ahora mismo. Estoy bastante rayado. Pero muy rayado, ¿eh? Es que la verdad es que no... O sea, sé quién es Matthew Jay. No he visto un vídeo suyo en mi vida. Y entonces no sé cómo es su... Su... Bueno, su nombre de personaje. Pero, joder, este tío, para quien no lo sepa, es un youtuber inglés muy famoso. Pero mira, ahí está. Bueno, pues me he encontrado con Matthew Jay. No está mal. Pues está aquí la partida. Pues... Objetivo a matar a Matthew Jay. Bueno, antes igual le he matado, ¿no? Porque antes me he pimplado tres. Es bastante probable. No sé quién era. Luego en edición lo veré. Porque no me he fijado en los nombres. Toma ya. Pero... Pero bueno. Y nada, lo que os estaba mencionando. Que... Ala. Matthew Jay lo ha matado. Que... Que eso. Que saldrá el DLC para todos. Yo estimo que para diciembre, ¿vale? Para la primera semana o segunda semana de diciembre. Toma. El camuflaje. Bueno. Mira un... Ala. En el interacto. Un poquito. Que... El canal de Matthew High. ¿Vale? Y... Y creo que sí que sé. Y bueno. Juega bastante bien y demás. O sea, que es bastante probable. ¿Vale? Que ese hay. Entonces tenemos un duelo de houtubers bastante potente. Bastante, bastante potente. Vale. Vamos a reforzar aquí. Y vamos a matar a Matthew Jay. Pero vamos. Es que es mi objetivo en esta vida. Pelea de youtubers. Inglaterra contra España. Vaya. Me ha cargado algo. Bueno. Vamos a romper ese dron. Vamos a poner esto ahí. De la forma más rara de ponerse. Ok. Y vamos a... Pues no sé qué vamos a hacer, sinceramente. Uy, qué agujero más travieso, ¿no? Uy, cómo me gusta eso. Eso me lo voy a notar. Para un futuro. Uy, madre. Esta puerta de la calle, ¿no? Sí. Vale. Ha muerto un señor. Por ahí parece que no viene ni Peter la anguila. Y esto ni lo hemos reforzado. ¿Para qué? Vale, voy a poner aquí un escudo. Para cubrir toda la zona del pasillito. ¡Toma! Ahí va mi Frippy. Ok, vamos a... Uy. Cuidado. Han entrado por la princesa. Han entrado por la princesa. Estoy casi seguro de ello. Vamos a confirmarlo. No. Vale, Matthew Jay lleva a Glass. Obviamente me está copiando el vídeo. Y lo estáis viendo. Lo estáis viendo todos. Cómo me está copiando el vídeo. Vale. Madre mía, Matthew. Estás a top. Es que el Glass va muy roto, ¿eh? De verdad os lo digo. Que va súper mega roto. Aquí probando a Glass con Matthew Jay. Se va a llevar el vídeo. Vale, ahí va el Frisbee. Joder, qué bien va. Aguantamos, aguantamos. Aguantamos. No me sé el mapa. No sé ni por dónde pueden entrar al punto. Creo que por ahí o por mi derecha. Pero aquí está ese señor. O sea, que debería cubrirme. Vale. Nosotros seguimos tirando Frisbees. Por si el Mac y Jay tira humos. O granadas frag. O lo que lleve encima. Vale. Están droneando. Está todo tenso, ¿eh? Vale. Era de gollo. Se me había olvidado. No había nada que hacer. No había nada que hacer. Esto lo hemos perdido con todas las de la ley. Bueno. Confirmadísimo. Vale. Me he metido en el canal de Twitch de este señor. Y sí. Está haciendo streaming. Y es él. Obviamente no voy a hacer stream sniping. Porque no soy de ese tipo de gente. Pero. Vamos a intentar vengarnos. Vale. Es la partida versus Maci High. Vale. No sé. Ya os digo. Tampoco he visto ningún vídeo suyo. Tiene que estar bien, ¿no? Porque si tiene tantos followers. Por algo será. Digo yo. Pero bueno. Ahí está. Vale. Vamos a poner aquí otro hager. Y. Bueno. Y andarse con mucho cuidadito. Vamos a poner aquí el otro. Vale. Y. A ver. Vamos a hacer una cosita. Vamos a aguantar aquí la posición. Sorpresa. La surprise position. Posición de surprise. Voy a matar al Maci High. Oye. Fatal, ¿eh? Lo que estáis haciendo. Están ahí tirando pepos. Vámonos. Vamos para el otro. Otra vez. Toma. Francazo. Te lo acaban de enchufar. No merece la pena piquear. Si es que son todos snipers. A ver. Vale. Uff. Vale. Vamos para adentro. Van arriba. Ok. Vale. Vamos a rotar por aquí. Vamos a rotar a esta gente. No me sé el mapa. Pero bueno. Dejo a Leco todo solo. Y roto. Es que no sé ni dónde estoy. Vale. Esto creo que es la antigua zona de trenes. Hola. No me lo he visto. Es el Maci High. Los mata a todos menos a él, ¿eh? De verdad. La vez una pelea entre nosotros, macho. Somos los únicos MVP's. Ten cuidado. Madre mía. Vaya francazo lo han metido, chaval. El prefiere. El prefiere, eco. El prefiere. Pueste la marinera. ¿Sabéis lo que pasa ahora, chicos? Que no me mola a mí. Que no se puede hacer mucho respawn. Porque es que... Eh. Hay demasiado sniper. A mí me ha suelto en el juego. Entonces. Hacer respawn está un poco difícil. Vamos a poner esto aquí. ¿Pero qué me pasa con este Jager? Dios mío. Tengo el dedo un poco tocto. Encima tengo frío. Y vamos a poner otro Jager. Madre tú. Este escondite aquí. Torratilla, ¿no? Vamos a poner aquí el Jager. Alambres por aquí. Alambres por allá. Vamos a abrir esto en plan YOLO. Porque guay, ¿no? Desde aquí se verá la cabeza. De los que cruzan. O cómo va la cosa. Es probable, ¿no? Es bastante probable. A ver. Sí, pero no creo... Vamos. Sería un poco raro que por aquí viniese alguien. Está bien para rotar esto. Pero puede saltar. Bueno, bueno. Ahí está chanca el chaval. Está chanca. Vale. Francazo por ahí. No me sé el mapa. No me sé el mapa. Vamos a esperar aquí. Es que no sé ni dónde coger las posiciones. Ni cuáles son buenas. Bueno, hemos matado a Mazijay. Yo con eso ya soy feliz. No. Yo con matar a Mazijay soy feliz. Toma. Esto es lo típico, ¿no? Lo que quiere hacer todo el mundo. De matar a un youtuber. Pues yo también. Yo soy youtuber y también siento... Madre mía, tíos. Lo que somos hoy es malísimos. O sea, soy el único que hace kills. Bueno. Y el spell trap pug que ha matado al abdominal man ese. Impresionante. Y este con la voz acoge... Este es como si no estuviese jugando. La voz acoge es malísima, chico. Y ya la probaréis. Lo tienes al lado, tío. Vale, tío. Bueno, mates a ese. Nos vemos, eh. Nos vemos. ¡Eh, qué buena! Ahí está. Sí, señor. Y tira el frisbee. Y tira el frisbee. Cuidado que te rusean. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Uy, madre mía! ¡Gigi! Volverás a salir. Tengo dos balas. Aún te puedo matar. ¡Uy, que no lo he matado! Que no lo he matado, pero cuantas balas. ¡Joder, tío! ¿Qué le doy a este señor? Vamos a ser más perdido. Y no me ha acercado las kills de más. ¡Ay, fatal, 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 fatal! ¡Ay, fatal, fatal, fatal! ¡Suscríbete!